La tefilá con cabaná es un proceso donde vamos a intentar insertar el espíritu divino dentro de nuestra alma. Y es una condición indispensable para una vida de armonía. También hay que entender que volver a comunicar con Akadosh Baruj Hu no se trata solo de comunicar con la esencia divina. Se trata de abarcar todos los mundos y todas las dimensiones. Porque nosotros cuando hacemos tefilá con cabaná abarcamos todas las dimensiones. La dimensión del humano, también el mundo angélico que también se nutre en nuestra tefilá. También el mundo arcángélico y también el mundo de los sadikim que ya no son de este mundo. También el mundo astral y también el mundo de las estrellas que ellas viven de nuestra tefilá. Estamos dando de comer a toda la creación.